De regreso con Chica al Día y nuevamente hacemos este contacto vía telefónica con el periodista José Gregorio Mesa y le había dejado una pregunta en el corte anterior, José Gregorio, ¿tú confías que debíamos estar sentados en una mesa de negociación en Barbados? Mira, la confianza total en los políticos nunca ha sido, uno no puede dar un cheque en blanco a nadie pero evidentemente la situación se ha colocado tan crítica, no solamente dentro de Venezuela sino al exterior pues que todo apunta a que tiene que haber una solución pronta a todo este caos, a todo este drama que se está viviendo y esa solución pues a la hora de la verdad ningún país quiere que haya derramamiento de sangre ni que haya una opción militada entonces digamos hay como mucha presión, el informe de Michel Bachelet que algunos antes de que saliera el informe ya criticaban a Michel Bachelet y creían que iba a ser una cosa muy tibia, muy poco, muy favorecedora al chavismo resultó ser una lápida al chavismo muy fuerte entonces ese informe pues ha presionado muchísimo hoy en la Eurocámara pues se aprobó una resolución también en donde vienen más sanciones entonces la situación está como muy crítica y digamos se está presionando muchísimo para lograr una solución negociada y esa solución negociada pasa por esta mesa que se instaló en Barbados pero que puede continuar en cualquier otra parte con la mediación de Noruega yo sí veo con ojos optimistas que a la brevedad podamos tener una salida de todo esto y que la salida vaya por esa vía y no por otras vías que de todas maneras han quedado abiertas como el TIAR y algunas otras soluciones pero yo sí soy optimista, medianamente optimista a que pueda haber una solución claro, la política acá cambia y además hemos visto como el chavismo logra reinventarse de cosas cuando pareciera que está caído y se reinventa y vuelve otra vez a resurgir y cualquier cosa puede pasar pero soy medianamente optimista con estas negociaciones a que logremos una salida que pueda hacer, digamos, facilitar las cosas para que vayamos hacia otros derroteros claro José, pero fíjate tú, tú dices ser sumamente optimista y que el chavismo se reinventa cuando todos pareciéramos creer que se está desvaneciendo sin embargo vemos una fotografía que se ha hecho viral precisamente en donde está la comisión chavista que viajó a Barbados de manos cruzadas en donde prácticamente indican que ellos no tienen ninguna intención al cambio esas fotos, lo que son fotos, lo que son divulgaciones de video o de alguna otra cosa a la hora de la verdad simplemente tú las puedes interpretar como sea y puedes tener, digamos, a una gente que en un momento determinado, pues seria y que a la hora de la verdad pues lleva el mandato de que tienes que negociar y que es lo que tienes que negociar yo a comentarios de redes y todo eso le hago caso lo que es necesario para, digamos, interpretar un poco lo que está la gente esperando o diciendo pero pues sería, para mí sería irresponsable por una foto decir que las negociaciones no van a ninguna parte, la información que yo manejo es que la negociación va avanzando y que se puede ser medianamente optimista, no he dicho que seamos totalmente optimistas y que a la hora de la verdad vamos a lograr lo mejor, medianamente optimistas y quizás algunas cosas que se logren en esa mesa de negociación o a la que se lleguen esos acuerdos pues vamos a tener que taparnos la nariz y echar para adelante porque a lo mejor algunas de las cosas nos gustan y otras cosas no nos gusten más Juan Guaidó llegaba a Nueva Esparta en un peñero y lo vimos en unas fotos en las redes sociales ¿Qué lectura le das tú a este acto? Guaidó está haciendo un buen trabajo, ¿no? Ha mantenido a la gente con ánimo, se le critica, yo mismo en varios de mis artículos lo he criticado y he criticado mucho el entorno, pero ciertamente está haciendo el trabajo que es tratar de mantener a la gente unida y a la gente moviéndose y motivándose ¿Por qué? Porque las negociaciones no se están dando directamente a, o sea, que él es el que tiene la responsabilidad de cualquier acuerdo que se llegue, es esto, pues tienen metida a mano la potencia Estados Unidos y Rusia, pues importante la negociación que hay de esas dos potencias pues se está haciendo desde hace rato entonces, bueno, Guaidó está haciendo lo que tiene que hacer, mantener a la gente activada las fotos de hoy son fabulosas, me parecen espectaculares Guaidó con la bandera montada en el peñero y bueno, él está haciendo lo que tiene que hacer, que se le critique, que se ame tibio que en algunas cosas pues no terminan de tomar decisiones pero bueno, es que la mayor acción que tiene que hacer él es mantener a la gente motivada y creo que de una u otra forma Así es la política, se nos acabó el tiempo Una vez más, muchísimas gracias por este contacto telefónico y por hacernos este análisis magistral Vamos a estar pendientes de tu próximo artículo Así es Creo que se cayó la comunicación Se cayó la comunicación Lo más importante es que vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede en Venezuela y prontamente, y Dios quiera y ojalá, podamos estar en paz De esta manera despedimos el programa por la tarde de hoy Gracias Pedro y Michelle por acompañarnos Gracias a ti Hasta mañana Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!